Verde fue mi selva, de Edna Iturralde. Este es un cuento sobre una niña cofán. Los cofán son un pueblo originario de Ecuador. En el Ecuador hay ocho comunidades cofán. Habitan 600 personas. El vestido y el adorno son muy importantes para los cofán. El hombre usa una kushma, especie de camisón sin mangas, y la mujer blusa y falda. Llevan adornos de caña, plumas, flores en la nariz y en las orejas. Además llevan collares, muñequeras de semillas, conchas, colmillos de felinos o picos de tucán. Tae fue una niña alegre y juguetona hasta la llegada de los blancos. Ellos construían torres en medio de la selva. A través de ellas sacaban del fondo de la tierra un líquido que llamaban petróleo. El petróleo, al regarse, mataba a la selva y al río. La orilla quedó pintada de un lodo negro, de un negro espeso, hediondo, con un olor repugnante. El verde brillante de las hojas se tapó bajo una capa aceitosa que ni la lluvia pudo lavar. Al principio, solo fueron los peces los que pasaron flotando panza arriba. Luego, las garzas quedaron atrapadas en el fango sucio y pegajoso. Después, los cormoranes y los patos perdieron el color de sus plumas. Y, por último, los delfines desaparecieron. Verde fue mi selva, dijo Tae con voz trémula. Eso fue lo último que le oyeron decir, porque se rehusó a volver a hablar. Los cofán, que creen que los espíritus habitan cerca del río, construyeron una pequeña choza esperando que alguno de ellos ayudara a la niña. Tae pasaba las noches y los días allí, junto al río. Pero no estaba sola. Venía a acompañarle una mariposa y su primo, un murciélago de alas suaves como el terciopelo, un poco segatón y medio tonto. Los dos hablaban sin parar mientras observaban de cerca a Tae. ¡Pobrecita! Se quedó muda del susto, ¿sabes? comentó la mariposa al murciélago. Sí, eso que hablar es lo que más les gusta a los humanos, se burló el murciélago. Es lo mejorcito que saben hacer, hablar, hablar y hablar, continuó colgado de una rama. ¡Ay, tú! De tanto estar de cabeza te estás poniendo tonto, reclamó la mariposa. ¿No ves que esta pobre niña está sufriendo? Y acarició suavemente con sus alas las mejillas de Tae. Sí, ya sé, ya sé. A mí también me da pena verlo así. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? suspiró el murciélago. Quizás hay otros que la puedan ayudar. Los dos pensaron largo rato y el murciélago tuvo la idea de llamar al jaguar. Al fin y al cabo, el jaguar conocía de las cosas de la tierra y del cielo, porque en una época lejana había sido un dios. Entonces, la mariposa llamó al jaguar. Al llegar, el jaguar se acercó donde Tae. Ella lo vio con una mirada vacía. ¿Qué le pasa? preguntó el jaguar. No sabemos, contestó la mariposa. Pero se puso así al ver el lodo negro que invade el río. La comprendo, dijo el jaguar con simpatía. Mi familia y yo también estamos tristes. Como ahora no podemos beber el agua del río, debemos marcharnos de aquí. Eso es, exclamó el murciélago. Ella también está triste por eso. La mariposa se posó en el hombro de la niña. Movió sus alas una y otra vez y le preguntó. Tae, ¿es por eso que estás así? Pero la niña no dijo nada. Su piel, normalmente de un color tostado, se puso pálida. No, no era por eso, dijo el murciélago moviendo su cabeza de un lado al otro. Seguro que no vuelve a hablar nunca más. Oh, cállate de una vez, intervió la mariposa molesta. Mejor pensemos qué hacer. El jaguar sugirió que llamaran al tucán, pues ese pájaro era metido en todo y siempre sabía los últimos chismes de la selva. El murciélago fue en busca del tucán. Este nos hizo invitar dos veces y llegó volando. A ver, a ver, ¿qué sucede? ¿Y por qué sucede? Preguntó cerrando un ojo y girando la cabeza hacia un lado. Dio saltitos alrededor de Tae, luego fue al río y se inclinó sobre sus aguas. ¡Ajá! Dijo con cara de experto. Esta niña ya no puede ver su reflejo en el agua, porque el agua está negra y sucia. Y si no puede verse reflejada, se siente muy mal. La mariposa se acercó a donde Tae y le preguntó. ¿Es por eso que estás triste, Tae? Pero la niña no respondió y se volvió más pálida. El tucán sugirió traer al venado. Dijo que como iba por allí corriendo de un lado al otro y era muy viajado, quizás había que hacer en estos casos. Así que la mariposa trajo el venado. De inmediato, el venado levantó su hermosa cabeza y olió intensamente. ¡Oh! ¡Qué horrible olor! Se quejó. ¡Esta agua huele horrible! ¡Eso es lo que le pasa a la pobre niña! ¿Quién va a resistir este olor sin sentirse mal? La mariposa volvió a preguntar a Tae. ¡Tae, Tae! ¿Es por esto que estás así? Pero la niña no contestó nada y empalideció aún más. Todos se entristecieron. Al cabo de un rato, el venado tuvo una buena idea. Traer a la anaconda, porque la culebra conoce muy bien los ríos. Esta vez, el murciélago fue a buscar a la anaconda. Lo hizo con ciertos reparos, porque todos conocían el carácter de la culebra. Pero ella prometió portarse bien y llegó de buen humor hasta donde estaba la niña. La anaconda se dirigió hasta la orilla del río con la intención de investigar. ¡Qué asco! Escupió. ¡No hay manera de meterse en esta agua! ¡Seguro que la niña está furiosa porque aquí no puede nadar! La mariposa voló donde Tae le preguntó. ¿Es por eso, Tae, que estás así? Pero la niña no contestó nada y su piel se puso casi transparente. ¡Así se ponen los sumonos antes de que les pase algo muy grave! Dijo el murciélago con aires de sabiduría. Luego se caen hacia un lado, patas arriba y ¡paf! Se mueren. Lo incluyó cerrando las alas en un sonoro aplauso. ¡No digas eso! Gritó la mariposa. ¡Tenemos que hacer algo antes de que se atarde! Aconsejó el jaguar. ¡O esta niña va a desaparecer dentro de poco! Al escuchar esto, el tucán se rascó con el pico debajo de un al y dijo. Si pudiéramos saber qué es lo que siente, podríamos conversar con ella y tal vez encontrar una solución. ¡Yo puedo ayudar! Escucharon decir desde el suelo. Todos buscaron con la mirada entre la hierba y vieron aparecer a una pequeña mariquita roja que voló hacia la mano de Tae. ¿Cómo vas a lograr tú lo que nosotros no hemos logrado? Preguntó la anaconda en tono belicoso. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú para que esta niña salga de su sueño o lo que sea? ¿Ah? ¿Ah? Preguntó el murciélago, cansado de la situación. Bueno, sea lo que sea, mejor es dejarle tratar, porque está cada vez peor. Dijo en tono conciliador el venado. ¡Miren! ¡Ya se puede ver a través de ella! Exclamó asustado el jaguar. Y es que Tae se estaba evaporando y se iba disolviendo junto a la niebla de las mañanas. ¡Silencio todos! Ordenó la mariposa. Y mirando a la mariquita le dijo con simpatía. A ver, inténtalo. La mariquita se posó en la frente de Tae. Caminó delicadamente y se dirigió hacia un oído donde habló en tono suave. Tae abrió los ojos y miró a su alrededor con atención. Cada árbol, cada mata, cada hoja. Su rostro dejó de estar tan pálido. ¡Oh! Exclamaron los animales. La niña se puso de pie. Se acercó al río. Unas lágrimas muy gordas rodaron por su cara y cayeron en el agua. Allí donde caían, el agua se limpiaba y se volvía cristalina. Tae lloró tanto que el río quedó limpio. Al mismo tiempo, su piel volvió a tener el hermoso color de la arcilla. La mariposa, el murciélago, el jaguar, el tucán, el venado y la anaconda la observaban entre las hojas de las plantas. La mariquita todavía estaba junto a la niña hasta que tomó el camino a su casa. Solo ahí, la mariquita volvió a reunirse con sus compañeros. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué le dijiste a la niña? Exigió el tucán con curiosidad. Los demás estaban de acuerdo en saberlo de inmediato. ¡Ah! No le dije casi nada, dijo la mariquita roborizándose. Solo que la selva es suya para siempre, pasara lo que pasara y, por lo tanto, es su deber cuidarla, especialmente cuando otros tratan de destruirla. ¿Para siempre? Interrumpió el venado. ¿Le dijiste que la selva era suya para siempre? Este, le dije que para siempre y un día, contestó la mariquita. El primero en comprender fue el jaguar. Claro, ¿no lo ven? Hoy es ese día, y mañana, y pasado mañana. Esto es muy difícil de comprender para un simple murciélago, protestó el murciélago. ¿Qué te parece si te aclaro, primo? Propuso la mariposa, que también había comprendido. ¡Bueno! Bostezó el murciélago porque ya tenías sueño. ¡Mira, primo! Comenzó a decir la mariposa. Los humanos, grandes y chiquitos, tienen una cosa dentro que se llama esperanza.